Hola, me llamo Juan, soy de Avilés, Asturias, y quiero darte mi testimonio. Pues nada, yo desde bien joven, desde chaval, más bien de niño, pues ya vivía en una familia un poco estructurada, quizás con problemas fuertes en casa, pero siempre desde muy niño pues siempre busqué el llenarme, algo que me satisfaciera, que trajera un poco de felicidad a mi vida, ya desde niño empecé a consumir sustancias. Ya cuando tenía 14, 15, 16 años, pues ya estaba un poco, ya era un chaval agresivo, chaval, con mucha ansiedad, aunque lo tenía todo, no me faltaba de nada, pero siempre tuve esa ansiedad, siempre supe el vacío que había en mi interior, un poco que la vida que yo vivía no me gustaba, no me gustaban las cosas como eran las demás personas, como la gente sencilla del mundo no me gustaba. Yo siempre busqué algo más, con gente más mayor quizás, con experiencias en la vida y acabé en las drogas, acabé bastante deteriorado, y aunque lo intenté por mis fuerzas, intentaba llenarme con cosas que parecían un poco normales, como echarme una novia quizás, llegué a casarme, llegué a tener un hijo, pero siempre en mi interior yo sabía, yo me analizaba que era infeliz, que no tenía con qué para nada en la vida, no podía tirar por nada, ni por la familia, ni por mis relaciones, ni familiares, ni en los trabajos también al final me acababa cansando, me acababa desanimando, siempre iba hacia abajo, mi vida iba hacia abajo en el aspecto anímico. Un día ya muy deteriorado por el tema de drogas, intentando salir de alguna manera, busqué un sitio donde poder curarme, y claro, acudí a un sitio gratuito porque no tenía donde ir, y fui a un sitio gratuito y llegué a una comunidad cristiana, Centro Reto, y me sorprendió todo mucho, no había visto, no había conocido el Evangelio nunca, tenía 25 años, y no había conocido nunca el Evangelio ni la Palabra de Dios, en ningún sitio se me había predicado el Evangelio, entre comillas si se puede decir, quizás este país es un país grande, pero yo no sabía lo que era un cristiano, nunca lo había visto, y llegué a esta comunidad y empecé a ver testimonios de chavales que habían sido como yo, peores, bastante peores, pero con vidas cambiadas, que vidas cambiadas, lo que yo veía era personas felices. Un día entré a una reunión en León, me acuerdo, voy a daros ya el testimonio de cómo Cristo, de una manera, cambió mi vida de una manera verdadera. Entré a una reunión en León, éramos mucha gente, gente alabando a Dios, gente adorando a Dios, yo estaba en una esquina, sentado, allí no entré a esa reunión a salvarme, no entré a esa reunión con esa intención, entré a la reunión con la misma intención que llevaba entrando tres o cuatro meses, con la intención de que Dios me ayudara. Yo tenía la intención de que Dios me ayudara, que calmara la ansiedad en mi vida, que pudiera respetar al responsable, que pudiera obedecer al sombra que me sombreaba, que pudiera permanecer en la obra para curarme de las drogas, esa era mi intención delante de Dios. Pero la fe estaba en mi corazón. En esa reunión Él me convenció, trajo plena convicción a mi vida de pecado, de dónde estaba realmente su vida, de cuál era el problema de mi vida, de todas esas circunstancias que había vivido, cuál era el problema, era el pecado que estaba en mi corazón, impregnado en mi vida, de una manera que no se podía quitar si no era por la mano de Dios. Bajo esa convicción me pude arrepentir, pues se me hizo larguísimo la reunión, era un orar y orar y clamar y clamar a Dios, quebrantado completamente. Dios trajo ese día salvación a mi vida, me salvó por su gracia. Yo no entraba para que me salvara, a esa reunión entraba, seguía siendo una fe egoísta. Pero aquel día me entregué a Cristo, porque la paz que trajo a mi corazón sobrepasa todo entendimiento. No hay nada que es igual a esa paz en mi vida aquel día. Cómo pude sentirme perdonado por Dios, cómo pude sentir liberación en mi vida, sanidad. Yo siempre me había acercado a Él, como tanta gente en el Nuevo Testamento, pidiendo sanidad siempre. Como la mujer del flujo de sangre, como el ciego, como tantas personas acercaron a Jesús por una necesidad carnal, que no es malo, no es malo eso, pero Él me salvó. Él me dijo, Juan, eres salvo, me perdonó. Salí de aquella reunión distinto, cambiado, de una manera verdadera. Pude nacer de nuevo gracias a Dios. Fue Él en su gracia el que me hizo nacer de nuevo. Hoy en día llevo unos años caminando con Él y siempre vivo de esta manera. Siempre acordándome de sus beneficios. Siempre acordándome de cómo me salvó. Hoy en día sigo teniendo problemas en mi vida porque es de mis caracteres, mis cosas, pero sigo buscando el perdón de Dios. No quiero perder la paz de Dios en mi vida. No hay nada más grande que un hombre o una mujer pueda encontrar que la paz de Dios. Que cuando uno está en paz con Dios, si no estás en paz con Dios, si no vives esta paz, búscala, busca la paz, busca a Cristo. Él te va a salvar, búscale. No te desanimes, sigue buscándole. Porque seguro, seguro que Él ha puesto una necesidad en tu vida para que tú te acerques a Él. Acércate a Él con confianza. Él te va a salvar. Sólo Él puede salvarnos por su gracia. Es mi testimonio, como tantos testimonios que puedes escuchar en estas ondas. Y un ánimo a que te acerques a Dios. Él te va a salvar. Acércate a Él. Yo tuve un encuentro personal con Jesús. Acercerca. Acercerca. YaER. Acercerca. Acercerca. Gracias por ver el video.